Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV, y esta vez voy a hablaros de los cambios de los casters. Y en este caso, hablando de los casters, pues en esto se incluye el Pictomancer, pero del Pictomancer, como es un job nuevo, no voy a hablaros de todas las habilidades, porque claro, todas las habilidades son nuevas, sino que os voy a dar unas pinceladas, nunca mejor dicho hablando del Pictomancer, acerca de cómo funciona su mecánica, ahora que ya la he entendido, y realmente es bastante interesante cómo funciona, porque os da una cierta libertad en cómo vais a plantear el combate, y eso sí, esa cierta libertad se traduce también en la exigencia de tener un buen conocimiento de cómo funciona el combate en el que estáis realmente, y ya os explicaré por qué cuando lleguemos a la parte del Pictomancer, que la vamos a dejar hacia el final del vídeo. El último a recordar, es que ya desde hoy el juego está en mantenimiento, ayer me estaba equivocando, y lo que pasaba mañana realmente, no era que iniciasen el mantenimiento de PC, sino que empezaba la disponibilidad de la pre-descarga de la versión de PC, así que si mañana ya queréis empezar a pre-descargar el juego, ya lo podéis hacer. De hecho, en la versión de consolas está disponible desde hoy mismo, así que si ya queréis ir precargando la expansión en la versión de consolas, ya podéis ir haciéndolo. Dicho esto, vamos a empezar hablando de los cambios del Black Mage, y el Black Mage, una de las cosas que tiene, es que el Sharp Cast, que básicamente servía para que tú cuando lo utilizases, el siguiente Fire o Thunder que utilizases, tuviese el proc garantizado, pues ahora ya no vais a tener esa habilidad, básicamente. Y creo que pierde otra habilidad más, lo que pasa es que como ya no lo puedo comprar en el juego, y no es una clase que use tan habitualmente, no me acuerdo bien del todo cuál era, pero de todas formas, seguramente los que deseéis Black Mage, si queréis verlo directamente en Gamerscape, que tienen el artículo con los listados de las habilidades, os vais a dar cuenta qué habilidad es. Y probablemente a estas alturas, ya a dos días de la expansión, ya sabréis de sobra cuál es la habilidad que os falta realmente. Y empezando con el tema de los cambios, en cuanto a tema de novedades que trae, porque no es que le quiten cosas y lo dejen así, sino que esto, os quitan unas cosas y os dan otras cosas, en el caso de Ley Lines, está muy interesante el tema de Ley Lines, porque ahora es como si tuvieses una doble forma de asegurar las Ley Lines, y básicamente es que tú cuando utilizas Ley Lines, pues si están las Ley Lines en un sitio, vas a seguir teniendo el Between the Lines, como tienes hasta ahora, que era una habilidad que te la daban a nivel 62 desde que la han incluido dentro del juego, y esta habilidad lo que te permitía era que tu personaje se moviese inmediatamente hacia la posición donde estaban las Ley Lines. Pero el caso es que tú cuando utilizas Ley Lines, vas a tener disponible una habilidad llamada Retrace, que la vais a conseguir a nivel 96, y solo se puede ejecutar cuando estás bajo el efecto de Ley Lines. Esto lo que hace, básicamente, es hacer que las Ley Lines desaparezcan de la posición en la que están actualmente, y aparezcan otra vez bajo vuestros pies. Es decir, que ahora tenéis dos formas de manteneros dentro de vuestras Ley Lines. Luego, por otro lado, a nivel 92, se os incluye una nueva habilidad, que se llama Hike Thunder. Hike Thunder tiene versión tanto normal, en Single Target, como en Aria. Tendríais Hike Thunder 2, que es una habilidad que vais a conseguir, como estaba diciendo, a nivel 92. Reiza un ataque de potencia 200, que deja daño en el tiempo de potencia 50, con una duración de 30 segundos. ¿Y esta habilidad, cuándo la vais a tener disponible? Pues cuando estáis bajo el efecto de Thunder Head, que es que lo vais a conseguir este efecto cuando estéis ganando Astral Fire o Umbra Lies desde un estado sin aspecto elemental, teóricamente. O al menos, es así más o menos como lo entiendo. De todas formas, también te añade que es o también intercambiando entre sus influencias. Es decir, que tú, por ejemplo, cuando utilizas un cambio de elemento, pasas de hielo a fuego, o de fuego a hielo, también vas a ganar el Thunder Head para poder utilizar Hike Thunder o Hike Thunder 2. Hike Thunder 2 es la versión en Aria del Hike Thunder, y básicamente es un ataque de potencia 100 a todos los enemigos cercanos, que deja daño en el tiempo de potencia 40 durante los próximos 24 segundos. Me llama la atención que la duración del daño en el tiempo de Hike Thunder 2 es más pequeña que la duración de Hike Thunder 30 segundos de diferencia. Tampoco es una locura la diferencia del tiempo de duración, pero bueno. Esto básicamente es una manera de apoyar o ayudarte a mantener el daño en el tiempo de tipo rayo, porque realmente yo supongo que, teniendo en cuenta que Thunder 4, por ejemplo, el efecto adicional es daño de rayo en el tiempo, no sé yo si tendrán pegatinas distintas, tanto el Thunder 4 como el Hike Thunder, sino que será la misma pegatina, se sobreescribirá y será una manera de que puedas mantener ese daño en el tiempo permanente dentro de los enemigos mientras tú estás realizando la rotación. Y luego otra de las características es que el Gouge del Black Mage ha variado, ha cambiado. Ahora tenéis un nuevo elemento en el Gouge que básicamente os va a permitir la acumulación de 6 stacks. Y básicamente los 6 stacks, tú por ejemplo, cuando tú utilizas Fire 4, vais a estar ganando el Astral Soul. El Astral Soul va a ir llenando vuestro Gouge de Astral Gouge, y básicamente se van llenando los rombitos, y cuando tenéis 6 rombitos vais a poder utilizar Flare Star, que es un ataque extra definitivo, que tampoco es que tenga una potencia especialmente loca, porque parece que los ataques más potentes del Mago Negro siguen estando en donde estaban. Básicamente realiza daño de fuego al objetivo y a todos los enemigos cercanos, con una potencia de 350 al primer enemigo y un 60% menos al resto de enemigos, y solo se puede ejecutar cuando el Astral Gouge está completamente lleno. Es importante que no solo Fire 4 vale para llenar el Astral Gouge con Astral Soul, sino que también lo vais a poder realizar directamente con Flare. Flare os va a dar directamente 3 stacks para rellenar el Astral Gouge. Así que está bastante bien, si queréis utilizar, por ejemplo, si estáis haciendo daño en área, podéis lanzar doble Flare y ya vais a tener inmediatamente disponible la utilización del Flare Star para seguir haciendo daño en área. Y nos vamos un poco con el Red Mage, que básicamente sigue la misma línea. Lo que pasa es que, en comparación con lo que pasa con muchas de los otros jobs que tiene Final Fantasy XIV, en los que tienen buffos de área y tienen determinados buffos personales, estos buffos personales es como que se le añaden algunos follow-ups que vais a tener disponibles. Básicamente, por ejemplo, para empezar hablando de ello, el Emboldened, vais a tener ahora una nueva característica que te va a dar el efecto de Thorned Flourish. Thorned Flourish lo que te va a permitir es la utilización de Vise of Thorns, que es una ability, es un off-global cooldown que va a realizar un daño no elemental al objetivo y a todos los enemigos de potencia a 520 al primer enemigo y un 60% menos al resto de enemigos. Es decir, que vamos a tener, los Red Mage vamos a tener un off-global cooldown extra para tener un poquito más de salsa. Luego, por otro lado, con el tema del Manafication, Manafication va a seguir funcionando exactamente de la misma forma que hasta ahora, lo único es que a mayores de lo que ya, bueno, exactamente hasta ahora, entre comillas. Porque hay que recordar una pequeña diferencia fundamental y es que ahora Manafication no te va a dar 50-50 de mana blanco y negro respectivamente, sino que te va a dar los stacks suficientes para que tú puedas realizar el combo de melee y por tanto la secuencia de finishers correctamente. Estamos hablando de que esto te va a garantizar 3 stacks de Magic at Swordplay, que es lo que te va a permitir utilizar el combo de melee, además de que te va a seguir dando los 6 stacks de Manafication, que su efecto es incrementar el daño que realizan estas habilidades en un 5%. De esa forma el combo físico va a realizar, o sea, el combo a melee va a realizar un 5% extra de daño y sus 3 finishers, que siguen siendo 3 finishers, van a seguir realizando ese 5%. Pero a mayores de eso, Manafication os va a dar el efecto de Cineration Ready. Y Cineration Ready lo vais a conseguir cuando hayáis consumido los 6 stacks de Manafication. ¿Y qué hace Cineration? Bueno, pues Cineration Ready es darte la posibilidad de utilizar la habilidad de Cineration, que es una habilidad que hace daño al objetivo y a todos los enemigos cercanos, con una potencia de 620 al primer objetivo y un 60% menos al resto de enemigos y solo puede ser ejecutado cuando está en Cineration Ready. Un pequeño detalle importante, importante sobre todo, es que Cineration es una ability, por tanto es otro nuevo off-global cooldown que va a tener el Red Mage. Luego por otro lado queda hablar de Grand Impact, y Grand Impact es una habilidad nueva también, que la vais a tener, que básicamente realiza daño al objetivo y a todos los enemigos cercanos. Esta sí que es spell, pero es instantánea, o sea, la vais a tener disponible de forma instantánea, y ahora os digo de dónde viene porque os va a sorprender. Realiza un ataque de potencia 540 al primer enemigo y un 60% al resto de enemigos a los que impacte, e incrementa tanto la barra de Mana negro como la barra de Mana blanco. Esto solo lo podéis utilizar cuando estáis bajo el efecto de Grand Impact Ready, y Grand Impact Ready se consigue con la Acceleration, ¿vale? El Acceleration, a partir de ahora, no solo te va a dar la posibilidad de que el siguiente Berthunder 3, Berahero 3 o Impact se casteen inmediatamente, y tenéis 20 segundos para gastar ese casteo instantáneo, sino que además va a incrementar, bueno, va a seguir haciendo el incremento de potencia de Impact en 50 puntos, te va a dar que el Berthunder 3 y el Berahero 3 te garanticen el proc, como estaba haciendo ya hasta ahora, pero a mayores os va a dar el efecto de Grand Impact Ready, y por tanto os está dando una posibilidad, una habilidad más que podéis lanzar, que sería Grand Impact. Y teniendo en cuenta la potencia, vamos a compararlo un momento. Grand Impact estábamos hablando que es un ataque en área, que tiene una potencia de 540 al primer enemigo, y un 60% al resto de enemigos. Vamos a ponerlo en contraste con el propio Impact, que es potencia 210. Esto en área sí que renta, sin lugar a dudas, pero la cosa es, ¿renta realmente gastar un off-global cooldown teniendo en cuenta que podrías estar utilizando las habilidades correspondientes? Vale, Berfire, Berstone tiene una potencia de 380, 420 de potencia, y esto da 540 de potencia, sigue siendo bastante más alto, lo que pasa es que incrementa ambas barras en 3 puntos. Es que esto es lo que a mí me entra o me choca un poco la hora de usarlo, porque solo te incrementa a 3 puntos de las 2 barras. Bueno, realmente es equivalente a utilizar un Berthunder 3, porque el Berthunder 3 te va a dar 6 puntos pero de mana negro, y el Berahero 3 te va a dar 6 puntos pero de mana blanco. Es decir, que si tú utilizas Grand Impact, sigues ganando 6 puntos de mana, solo que repartidos 3 y 3, y no deja de ser un ataque de 540, lo cual tiene bastante sentido utilizarlo incluso en single target. En cuanto al Summoner, pues el Summoner sigue en la misma línea, y la diferencia fundamental es que tenéis una nueva invocación, ¿vale? Esta nueva invocación va a tener un funcionamiento similar al que tienen las otras grandes invocaciones. Cuando digo esta nueva invocación, me refiero que tú actualmente con el Summoner tienes a Bahamut y tienes a Fenix. Pues ahora vas a tener el Solar Bahamut. Y el Solar Bahamut, la característica que tiene es que, bueno, básicamente las potencias son, por lo que estuve viendo, exactamente iguales que las de los ataques de Fenix y de Bahamut. Es decir, que vas a tener como un nuevo extra dentro de esa rotación. Esto está interesante por un motivo fundamental, y es que realmente cuando tú utilizas Bahamut actualmente, si tú lanzas el Seed in Light, cuando estás lanzando Bahamut, pues el Seed in Light lo vas a tener, si no tienes ningún tipo de, otro tipo de interferencia durante el combate, como interrupciones durante el combate, tiempos de downtime, etc., pues el Seed in Light siempre lo vas a estar lanzando con Bahamut. Y de hecho es lo normal, porque Bahamut es el que más daño hace, comparado con Fenix, porque Fenix, uno de sus off-global cooldowns, no hace daño directamente. Y luego, por otro lado, el Solar Bahamut, sí que es la otra invocación que vas a estar utilizando. Entonces, al añadir una tercera invocación, implica que tú, cada dos minutos, no siempre vas a tener la misma invocación. Es decir, que el Seed in Light habrá veces, o sea, la primera vez lo harás con Bahamut, la segunda vez lo harás con el Solar Bahamut, y la tercera vez lo vas a hacer con el Fenix. Por cojones, literalmente. A no ser de que haya downtimes que te fuercen a utilizar el Seed in Light con la siguiente. Recordad que el Seed in Light tiene una ventana gigantesca de tiempo, realmente, y eso implica que un Seed in Light no tienes que estar obligado a lanzarlo junto con la invocación tocha, realmente. Tú puedes lanzarlo un poquito antes, si así te compensa, y sobre todo si quieres respetar los tiempos de los dos minutos, porque si lo estuvieses retrasando, luego vas a estar retrasándolo permanentemente a lo largo del combate. Y es una cosa bastante importante a tener en cuenta. En este caso, de hecho pasaba en The Omega Protocol, tú en The Omega Protocol, cuando empiezas la fase 3 del combate, tienes que lanzar Seed in Light, porque todos tus compañeros van a lanzar sus buffos de dos minutos, por tanto, tú lo tienes que lanzar, y tú, sin embargo, no tienes la invocación tocha, pero sabes que ese Seed in Light va a cubrir por completo la invocación tocha. Así que lo mismo da, realmente, a efectos prácticos. Es decir, la vas a seguir cubriendo igual, y vas a estar dentro de ese tiempo. Pero la clave curiosa de esto, es que va a funcionar un poco de esta forma. El caso es que Summon Solar Bajamut te va a dar el efecto de Refulgent Luxe, que tiene una duración de 30 segundos. Efecto adicional, pues va a cambiar Ruin 3 por Umbral Impulse, que sería el single target de esta nueva invocación. El 3 Disaster por Umbral Flare, que es el siguiente cambio propio de esta habilidad. Y además te va a dar el efecto de Ruby Arcanum, Topaz Arcanum, Emerald Arcanum, para que cuando se acabe la invocación puedas invocar a Ifrit, Titán y Garuda tranquilamente, mientras estás recargando el tiempo de cooldown ya para la siguiente invocación tocha. Es decir, que en ese sentido el ciclo va a seguir siendo exactamente el mismo. No va a haber una variación especialmente grande. En cuanto al tema de Refulgent Luxe es lo único que me queda un poco raro, porque vale, es una curación que es lo que te va a permitir utilizar Luxe Solaris, que va a restaurar vida a ti mismo y a todos los miembros cercanos de la parte, con una cura de potencia 500. Pero una cura de potencia 500 tampoco es que sea una locura. Es decir, que por un lado, en el Fenix tienes el Regen, en el Bajamut, en el Solar Bajamut, tienes una cura directa, que es el Luxe Solaris, perdón, y luego en Bajamut simplemente tienes daño puro. Esto no significa que deje de compensar la utilización del Sine Light cuando veas que han pasado los dos minutos, tienes el Sine Light disponible y la invocación que te viene en Summon Solar Bajamut. Por el motivo que os estaba comentando, es más importante que vuestro buffo de dos minutos esté sincronizado con los buffos de dos minutos del resto de miembros de la party, básicamente. Y ahora, por último, vamos a hablar del Pictomancer. Y el Pictomancer, veréis, la mecánica fundamental o la idea fundamental. Por un lado, tenéis los casteos que sirven para dibujar las cosas. Y por otro lado, tenéis los casteos que sirven para lanzar magias. ¿Qué pasa? Los casteos para lanzar magias, os pongo un ejemplo como Aero in Green, que sería, bueno, Aero in Green o Firing Red, voy a poner Firing Red, que sería el ejemplo más básico, es el primer paso del combo básico de casteos normales, básicamente lo que hace es realizar un ataque de potencia 400, dando el efecto de Aether Hues. Aether Hues es lo que te habilita dar el paso a poder utilizar Aero in Green, que tiene potencia 440, y luego vas avanzando por ahí, ¿vale? O sea, tampoco quiero pararme demasiado, porque si no voy a acabar hablando y haciendo una guía aquí sin creer realmente de cómo funciona el Pictomancer, y no es mi intención directamente. Pero quedaros con ese concepto. Tenéis los casteos básicos, que básicamente vais a pasar entre Firing Red, Aero in Green y Water in Blue. Con esto vais a ganar stacks de White Paint y además vais a estar subiendo el Palette Gouge. El caso es que luego vais a tener una habilidad que os va a permitir luego acceder pues a las versiones fuertes de estas magias que tienen potencia 700, 740, 780. Estamos hablando de Blizzard in Thian, Stone in Yellow, Thunder in Magenta, que son vuestras otras habilidades básicas. Como veis, tienen unas potencias realmente generosas. Estamos hablando de un tiempo de casteo, ya en este caso, de 2,24 segundos. Es algo más que las primeras de las que os he hablado, que tienen un tiempo de casteo de 1,46, pero sigue siendo bastante interesante. El caso es que luego tenéis una habilidad que os estaba comentando antes, que es la de Subtractive Palette, que os da 3 stacks de Subtractive Palette, que es la que os permite utilizar Blizzard in Thian, Stone in Yellow y Thunder in Magenta, que es de las que os hable ahora, de 700, 740, 780 de potencia. Y esto lo que va a hacer también es daros el efecto de Monochrome Tones, que lo que hace es convertir un stack de pintura blanca en pintura negra. Y la pintura negra, que son las pelotitas de la parte de arriba del gauch, es lo que te va a permitir la utilización de Comet in Black, que es un ataque que vas a poder realizar de potencia 780. ¿Qué pasa? Aquí están... Uy, es un ataque instantáneo, por cierto. Y si tenéis stacks de magia blanca, podréis utilizar Holy in White, que es un ataque en área de potencia 480 al primer enemigo, es algo menos potente. No sé yo hasta qué punto renta utilizarlo en algún momento, eso habría que verlo ya en el uso real del job. ¿Qué pasa? Que tú, aparte de que tengas esta rotación de magias permanentemente, vas a tener por otro lado la rotación por separado, son conceptos distintos, de las pinturas. ¿Qué pasa? Que las pinturas tienen un tiempo de casteo prolongado, aunque tú, antes del combate, las puedes ya dejar preparadas. Y el concepto es que tú, dentro del job, vas a tener que saber cuándo vas a poder realizar un casteo de 2,92 segundos. La pregunta es, ¿compensa realmente gastar esos 2,92 segundos en castear Creature Motive para hacer el siguiente paso de las pinturas de tipo criatura? Pues sí, claro que compensa, porque es donde están vuestros ataques más potentes, realmente. Estamos hablando de que, por ejemplo, en el primer paso, cuando tú utilizas Creature Motive, vas a empezar con POM Motive. Entonces, cuando tú has dibujado el POM Motive y tienes el POM dibujado, vas a poder utilizar POM Muse. POM Muse es un ataque de potencia 1000 al primer enemigo y un 50% menos al resto de enemigos. Eso va a hacer que luego puedas dibujar el Wing Motive, que va a dibujar un par de alitas, y ese par de alitas lo que va a hacer es que puedas utilizar Winged Mouse, que básicamente sigue siendo un ataque de potencia 1000, con un 50% menos al resto de enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vais haciendo esa progresión. ¿Por qué es importante hacer la gestión de las pinturas? Tú, fundamentalmente, como son los ataques más potentes que vas a tener, es que incluso el propio Martillo, que parece que esté pensado solo para área, sigue teniendo ataques de potencia 520, estamos hablando. Pero no solo eso, nos vamos a ir, por ejemplo, al tema del escenario, porque tú cada dos minutos vas a querer tener el escenario listo. ¿Por qué digo lo del escenario? Porque tú realmente, con el Landscape Motive, vas a poder dibujar el Starry Sky Motive. Y el Starry Sky Motive te va a permitir utilizar el Starry Mouse, bueno, Starry Muse. Y el Starry Muse lo que va a hacer es que tengas acceso, primero, va a hacer un incremento de daño a ti mismo y a todos los miembros cercanos de la parte, de un 5% directamente. Además, te va a dar el efecto de Subtractive Spectrum, que luego hablaremos de ello, si es que me acuerdo de hablar de ello en concreto, porque eso no es tan importante. Lo que quiero que veáis es que más abajo os indica que esto os da Rainbow Bright, y luego os va a dar el Rainbow Bright el derecho a utilizar Rainbow Drip, y también os va a dar Starstruck, ¿vale? Eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando estéis con el personaje ya a nivel 100, pues vais a poder utilizar una habilidad llamada Star Spring, si estáis bajo los efectos de Starstruck. Starstruck es un ataque de potencia 1300 al primer enemigo, y un 50% menos al resto de los enemigos, y además va a realizar una cura a ti mismo y al resto de los miembros de la party con una potencia de 400, lo cual no está nada mal, si os digo la verdad. Luego, por otro lado, no solo eso, sino que además, si estáis bajo el efecto de Rainbow Bright, vais a poder utilizar Rainbow Drip, que no es un ataque para nada despreciable, porque es un ataque también que realiza daño elemental de potencia 900 al primer enemigo, y un 50% menos al resto de enemigos. Además de que te va a dar un stack, o sea, una pelotita de pintura blanca directamente, la cual luego la podrías convertir utilizando el Subtractive Palette para poder tener un lanzamiento del Comet in Black de 780. Entonces la idea es que cuando se estén acercando los dos minutos, tú ya tengas listas las pinturas, de forma que, por ejemplo, la de criatura la tengas en ala, la del martillo ya la tengas preparada, y tengas preparado el propio escenario para poder lanzar el Starry Muse cuando llegue el momento de los dos minutos. Y de esa manera, tú luego vas a poder utilizar tus ataques más potentes de criatura, porque estamos hablando de la propia utilización de la invocación del Mogurito y luego la del Madin, que son vuestros dos ataques más potentes de criatura. Luego vais a poder utilizar el martillo, con eso vais a poder combinar el propio Rainbow Drip, el Starsprim y finalmente el Comet in Black. Y estáis juntando en esa ventana de tiempo que os da el Starry Muse de 20 segundos de incremento de daño del 5%, pues todo ese material para hacerle un daño bestial al boss. Y esa sería vuestra fase de fursteo. Y es un poco así como funciona realmente el Pictomancer. Por ese motivo, yo, que al principio, cuando lo estaba viendo en las Geof Actions, tenía dudas de cómo funcionaría eso, porque no entendía muy bien cómo iba cada cosa por su lado. Y sí, en efecto, cada cosa va por su lado. Pero el motivo es que tú tienes que aprender cuánto te compensa utilizar una cosa y la otra, y tener en cuenta esas reglas de que tú, cuando se acercan los dos minutos otra vez, ya tienes que ir teniendo las cosas preparadas para poder seguir realizando vuestros siguientes ataques realmente. Y la duda es saber si, por ejemplo, dependiendo del combate y del tiempo que tú te puedas quedar quieto casteando casteos de 2,92 segundos, tened en cuenta que tenéis el apoyo del Swift Cast, que es bastante importante tenerlo en cuenta, pues básicamente vas a tener esa característica de decir, oye, pues me compensa ahora hacer un casteo largo, porque sé que no me va a dar ninguna mecánica, no me compensa, pues sigo haciendo los casteos cortos y sigue haciendo slide casting tranquilamente. Eso ya queda un poco a vuestra inscripción. Y estos serían todos los cambios para los casters de Final Fantasy XIV para la próxima expansión, Down Trail. Sin más, si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, dadle a suscribiros, dadle a la campanita para notificaciones de cuando subo nuevo contenido de Final Fantasy XIV o de otros juegos, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!